Agüita Yo soy la niña a quien buscaba mi madre santa Que por mi lloraba, ella pensaba Le sucedió algo y me rezaba, le pegué a mi guarda Y aquí estaba ya, la tienda de la cumbia Bantando el rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo que me sopa Me dicen así, la niña y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre, un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Y aquí estaba ya, la tienda de la cumbia Bantando el rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo que me sopa Me dicen así, la niña y la cumbia Desde Jalisco Doña Laure Y desde la Ciudad de México Los Cacaritos de Rico Mucha alegría, llora mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre, un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Y aquí estaba ya, la tienda de la cumbia Bantando el rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo que me sopa Me dicen así, la niña y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre, un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Y aquí estaba ya, la tienda de la cumbia Bantando el rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo que me sopa Me dicen así, la niña y la cumbia A la tienda de la cumbia Gracias por ver el video